bienvenidos bienvenidos a Islanders el juego en el que esta persona construye como un depravado y yo me indigno progresivamente cada vez más y más y más y más estamos en Mapachando con la inestimable Lauriel y yo soy el fangor Islanders os preguntaréis oye pero esto que de donde sale yo os digo mira de vez en cuando necesitamos un respiro hacer cosas diferentes en la mayor parte de series el juega y yo le grito entonces de vez en cuando necesitamos algo no das para pensar como iba a seguir la frase mira un puente ah no hacia el otro lado bueno un puente a ver hacia donde queríais ir hacia Terabici claro tiene sentido tiene sentido estoy pensando que tendríamos que haber exprimido al máximo a la isla anterior para conseguir el máximo posible de puntos de ese sitio pero si yo creo que podríamos haber conseguido más de 570 en la isla anterior pero bueno yo creo sí sí yo creo que lo podríamos bueno yo creo que una granja de algas está bien porque por la espalda tampoco a mí no se tiene una puertecita me voy a poner aquí vale y esa playa va a ser la playa de formear algas venga pegada a la pared y aquí bien excelente industria ladrillera el arenero y la fábrica de ladrillos sí no estaba escrito distinto antes no, supongo que no a ver arena ahí puedes poner otra fábrica de algas uuuh no me voy porque no se gustan entre ellos podríamos ponerse juntos y crear una cooperativa porque compiten cooperativa eh, conseguías 18 sí pero a ver si podía conseguir los 18 y además acercarme a la ¡Ey! fantástico, fantástico van a tener que subir las algas podemos hacer un poco de zoom sé que me repito pero es que a mí me voy a jugar de lejos porque para poder ver qué área tiene esto es que quiero saber podría poner el ladrillo aquí y luego las uno aquí cuando me salga otro oh, esto me dejo estos son 12 puntos estos son 12 puntos voy a poner aquí para bien ¿eh? aquí pongo las brillosas para empezar estaría a 45 grados la fábrica ¿cómo es? pero que lo estoy viendo lo estoy viendo con mis dos ojitos ¿cuánto llevamos grabado? 3 minutos ya te he gritado fantástico ¿qué es esto? esto es una alga voy a poner más o menos tienes dos panceles de algas de acuerdo sí, es verdad esa ya no te toca con la primera ya, es que ninguna me va a... sí, esa hay y te toca no, que digo con las dos con las dos ya no no, no hay manera no, eso es pasando por la pared no dejes eso por la pared no, aquí es que ya no igual si consigues otra fábrica de algas sí ah, bueno es que sí ya puedo poner leñadores o casas tipo tetris apiñadas unas encima de otras voy a poner leñadores que hay muchos árboles mira, te han dado varios areneros bien ahora, ahora, aquí ajá fantástico, fantástico la industria de la arena nunca ha estado tan bollante no no te subas voy a girar la cámara es que te inclinas para la parte me has dicho que no gire la cámara en el vídeo anterior no, te he dicho que limites el giro de cámara a lo imprescindible que me dijiste en el pasado esto podría contar con mi imprescindible no no esa playa no te cabe un arenero porque no hay suficiente arena todo mal bueno pues en el futuro a ver, leñador no, si primer leñador y luego salado ¿no? 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 a ver, bueno que sea aquí ahí en lo alto del puente que lleva o sea, en lo alto el puente está aquí que de hecho el puente da más puntos gracias no, un placer un placer el hacia abajo entre los dos bosques sí ¿y te gusta la puerta? a mí no sea el leñador seguro 5 2 0 a 0 porque se va hasta el otro menos 6 igual vete al otro lado este está cubierto aquí si lo pongo a ver si si llueve estas casetas no parecen muy muy seguras porque también te digo y había 12 aquí oh, 12 12, fantástico pues venga y le voy a poner el ojo el puente que esté seguro pero escucha ¿y buscarte otro núcleo de árboles distinto? es decir que a ver los ailos no es como la primera isla donde solo había un árbol eso es una serradera ya o sea, si lo pongo aquí puedo aprovechar dos tienes todas las así así ¿qué te apetece más? ¿a piñar gente o a piñar gente borracha? para emborracharlas primero necesitamos a la gente esto es una filosofía muy sólida otro leñador 7 puntos y tiene un total de 2 árboles en los que trabajar 7 puntos pero el otro leñador en frente ya pero 7 puntos mira está en casa sí, bueno ahora se besa aquí son 7 aquí son 5 aquí son 2 aquí son 5 realmente realmente el único sitio bueno es este es el leñador mágina el leñador que trabaja en dos árboles que hay en el guardia de la orilla sí, sí, sí vale, de hecho no es este pues espero que tenga piernas fuertes y brazos unos cuádriceps bien desarrollados ¿dónde ponemos antes de la ciudad? ¿aquí? por ejemplo o en la especie de plataforma templica es verdad que parece como muy diseñada para poner cosas sí yo asumía que pondríamos un templo a algún dios raro que quisiera un sacrificio dios del urbanismo creo que ese me tiene cruzado ese te va a mandar rayos vamos tarde de prada tarde de prada te va a tirar ranas es que hasta tienes ventas de oro todavía no hemos minado darnos un minero ya vamos a poner aquí para no tapar la puerta ¿ves? ya no se te va a tapar la puerta pues está fantástico está fantástico claro que sí os voy a hablar del encaje de bolillos porque es una disciplina que creo que te gustaría mira un mason dos masones tres masones jugué todo dos masones a los masones les gustaba la fábrica de ladrillos por si eso no se dan nada ¿no? ah los masones iban en piedra en piedra sí ahí tienes la fábrica de ladrillos allí iban a la fábrica de ladrillos sí ahí en el centro eso es una fábrica de ladrillos es verdad no me acuerdo después tengo que ponerla en la ladera es que no que sí que sí me has oído quejarme ¿no? te lo he pensado te he juzgado fuertísimo quizá ¿y esto por qué dices? porque está al lado de la arena de la estatua de la estatua de la estatua en ese sentido pues muy bien muy bien ahí más rueditas de arena más mansiones más mansiones más mansiones esa es la guerra es la guerra pero no está la punta aquí está la uh fantástico maravilloso maravilloso sí sí efectivamente ¿has oído hablar de un concepto revolucionario? es relativamente nuevo ¿te hemos calles? las calles no me dan puntos i mean ¿me dan beneficio en las calles? no pues no se hacen calles vale vale visto así visto así el argumento es sólido es que tú quieres jugar a un juego que no es este en este juego me premian por hacer esto vale 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 verdad al lúpulo no le gusta así que le gusta la arena pero en la arena probablemente vas a tener que poner bueno no sé ¿poner qué? ahí lo de las minas de oro y todo lo que vaya con la mina de oro ¿tú has visto algún minero? no es verdad es verdad tienes razón esa ha sido falla mi la ponemos aquí aprovecha y un campo de lúpulo al lado este juego sería muchísimo menos estresante si bien han implementado algún tipo de movida de inteligencia artificial para que según arrimas una casa al borde ponga la puerta en dirección contraria vamos yo respiraría tres veces más tranquila ya no estoy he puesto una una puerta contra el borde porque me he despistado o el vídeo anterior no me acuerdo la cosa del lúpulo míralo míralo el lúpulo esto ah el el cerveza no me acuerdo funciona con magia porque viene trabajando un aserradero a ver ahí hay uno aquí otro aquí así hay que ir al bosque los bosques son bonitos esos cuatro árboles están temblando están los cuatro árboles si se lo puede ir uno se lo va uno el resto están ahí bueno pues están ahí cuentan para mi sueldo pero yo no llego y más casas mira ahora casas normales que tienen como más área o algo puerta o no llego ah ahora sí la puerta está tapada ¿cómo van a salir de ese patio? no lo sé pero la puerta la puerta está bien tirándose al mar con bastante toda bellina de patio en patio tiro porque me toca más cosas más cosas a ver que no que no que no nos dan un minero que no nos lo dan no no un chamán y mina oro con chamanes donde hay las flores ahí hay una flor ahí hay unas cuantas pues unas cuantas ahí sí hay unas cuantas más hay unas cuantas más a ver esto no le gusta nada más 18 es lo más alto que he visto 18 es aquí vale pues y aquí pues 15 parece ¿no? y arriba 18 los leñadores necesitan rezar también sobre todo el que tiene que escalar cada mañana se levanta por las mañanas y dice la virgen del socorro no caben casitas aquí yo la pondría pero no caben y tanto que la pondrías confío en ti a un 300 3000% aquí bueno qué bonito qué bonito hay que pasar por seis casas del vecino para llegar a la casa atrás pero muy bonito por favor por favor deja el ayuntamiento ¿pueden salir? por favor yo no te pido muchas cosas pero deja que la gente del ayuntamiento entre y se vaya sin hacerles daño pueden salir sin problema y es que de verdad de verdad bueno aquí mismo creo que vamos a volver a perder bueno maybe igual por el otro lado o sea por el otro lado te quiero decir por el otro lado si me equivoqué el botón y aquí ya está este ya ocupando ocupando todo 5 puntos pero no, no, no que bien pues 5 puntos bueno tenemos 3 de estos algo algo por un milímetro nada, nada que me gusta mi cachisa uh, justito no, no llegamos no llegamos vaya por Dios igual la siguiente vez no poner las fábricas de algas turbo pegadas a lejos del mar ¿cómo lejos del mar? porque que solo hay 3 estas de algas en contacto con fábricas de algas y hay 2 fábricas de algas la matemática no entiendo 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 a lo que te refieres no pues no 12 puntos venga fantástico pero lo has tirado lo has tirado lo has tirado te ha dado muy igual mira otro pescado un pescado con un pescado no vas a hacer nada pero bueno el pescado yo quiero para el pescador aparentemente no le gustan las algas las fábricas de algas o sea, perdón le gustan las algas pero no las fábricas de algas y por ahí ah, le gusta el centro ciudad ah, muy bien esto ya lo hemos visto antes y ¿qué se va a hacer un poquito quizá? acercarte nada nada ¿sabes? en plan intentar no estar trabajando ir a tomar por culo la bicicleta ¿por qué siempre gira en dirección contraria la que quiero girar? profesionales del YouTube si, si está haciendo de noche o algo viene baja la niebla porque ahí está todo azul de repente yo creo que la isla se ha mareado nos alejamos de la estatua pero bueno pues ahí estamos 11 puntos pues está bien una fábrica de ladrillos normal ladrillos a los ladrillos que les gusta ah, pues mira 20 puntos pues no está nada mal 20 puntos ah, ¿dónde está? aquí ¿y no le importa tener otra fábrica de ladrillos? ah, no, es que no llegas no ah, está todo previsto perdóname ¿esa fábrica de ladrillos se está cayendo por la ladera? no ¿hace un poco de zoom? no, está justo en el borde esa esquina sobresale pero mira la sombra me penaliza el juego no, pues ya está el juego está ya hirviendo de rabia si, el juego ahora me ha dado una cosa que no puedo poner en ningún sitio claro 4 puntos yo creo que mira la puerta mira cómo la tapas si, pero estabas a punto de perder ¿qué más da? pero, pero, pero serás chaventero ¿serás vendido? en el minuto en que has podido ponerte a hacer casa sin respetar el urbanismo de ninguna manera te has puesto claro terrible no puedo poner nada que no puedo no puedo aprovechar nada nada de nada ah, mira dos, dos puntos dos puntos para ti ¿ha valido la pena? me pregunto ¿ha valido la pena? la putada que le has hecho a esta pobre gente ¿ha valido la pena? tengo más puntos que antes pues, ¿será que sí? te puedes ir a la siguiente isla ya, eh hay que poder irme no me acuerdo oye, parras qué malo que paramos mira, tres puntos oh, trece puntos hombre mucho mejor donde va a parar en una nueva isla misteriosa abandona abandona esta abandónala por favor te pido la cuestión es quejarse bueno ay, bueno esto va a ir va a ir de un bien wow uy, qué bien va a ir uy, madre mía uf ok pues elige uno puntaje de vaso 13 se obtiene una publicación por cada serradero estatua plataforma acuática estatua ah, mira hay una a ver qué área tiene podemos mirar qué islas tienes oh, que son puentes podemos mirar qué islas tienes tengo eso bueno a ver las plataformas ¿cuánto...? y en parte ahí hay más ah, mira yo creo que ahí no llegó ahí me suena un poco a venganza ¿eh? así que yo un poco un poquito a venganza yo creo que aquí tenemos que vamos a hacer un puente entiendo entiendo mira, está unido vale o sea, yo la pondría aquí para tener máximo puntos ¿no? pero vamos a hacer un poco ah, mira si creo que estoy enlajada pero piensa que necesitas el espacio o sea, lo que te están dando es el espacio en el que trabajar si la pones construida encima de cosas no estás añadiendo espacio dice mientras mete una plataforma directamente dentro de una roca en plan, vale, vale pero los puntos es que mira es que 20 puntos 20 puntos yo quiero 20 puntos mira, este y ahora que es que era un cuadrado que no podía aprovechar el cuadrado para nada no es mi culpa hombre a ver no, si quieres el mía uu, 18 uu aquí esta que ha sido unido todo con leñadores claro claro mira, más plataformas más plataformas mira, otro cuadrado este cuadrado con el que no haces nada 16 lo pongo ahí 16 puntos te parecen pocos ahora estoy mirando si puedo mirar 20 vale, vale, vale estoy haciendo lo posible para sobrevivir en estas islas incluyendo poner la plataforma separada como un metro de la otra para filtrar a toda la gente débil de tus islas 15 15 el problema está en que 15 significa que ya no puedo poner más leñadores aquí ese no pero puedes poner leñadores ahí y poner la serradera en una plataforma en el medio qué buena vista para los negocios ahí no, ahí no ¿por qué no? ponlo primero en donde da más puntos es aquí no, mira más puntos ¡ah, vale! ¿qué? a ver, quédate aquí pero no llegará a la serradera ni la contra uh-huh tenemos ¡ah, ah, 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 ah! ¡ah, ah, ah, ah! ¡eh, eh! ¿de aquí seis? bien, bien, bien o sea, no va a llegar a nada llega a uno bueno, pues así le digo ah, mira si le podemos bajar más cosas pero queréis darnos bueno, aquí no hay piedra así que nos da igual el minero no, pues paqueto urbano fantástico, fantástico mira, hay más plataformas ah, bueno, vale yo me quedo más tranquilo yo he visto un 18 por ahí uh-uh ¿he visto un 22? ¿he visto un 22? ¿quién da más? mmm-no creo que era 21 yo no o sea que no eso me da una plataforma ah, pues mira, pues fantástico ¿qué queremos? cerveza o masones? yo creo que masones masones, sí mira, hay otra plataforma para ti fantástico que bien decir uh-uh, 20 creo que va a ser 20 claro, porque una plataforma te da puntos por cada plataforma uh-uh, 21 un tico muy bien, muy bien jajaja ¿podemos salir de la ciudad? a ver, es una opción es, es, es una opción no estaba en la espantula pero sí no tenemos mucha más opción realmente ¿sabes? porque la quiero exponer aquí ¿se me ocurren varias? vale, dime cuáles ¿allí donde está? ¿dónde has puesto los leñadores? y tal y cual ¿quieres que me cargue los arboles? no, ahí justo no te cargas ningún arbolito pero si quiero poner casas voy a tener que cargármelos pero ponlo bajo ponlo en el ponlo justo aquí abajo ¿ves? y ahí te da espacio para poner las casas yo había puesto aquí no hay tanta diferencia pero ahí tienes estás cubriendo un montón de agua y en el agua no haces nada en fin ¡en fin! ¡ay, has hecho zoom tú solo! sin que nadie te lo pida ¡ay, estoy muy contenta! es que guay ¿en la otra isla parte de ahí? aquí me da 9 no, digo en la islita chiquita ahí al fondo ¿qué es? ¿esta ahí? esa, sí vale ¿qué es que ahí al fondo? pues en la islita chiquita no, más cerca o sea, más en la plataforma continental esa justo antes que te pille estos árboles ¿cómo vas adelante? ¿cómo vas adelante? no ¿qué es adelante? en la dirección contraria a que te estás moviendo deja un segundo de este rato por probar las 9 puntos ya las había conseguido antes pero bueno cambia, pues a ver si conseguíamos más pero no, está bien no, porque está, está, está aquí molestando para que al menos pueda volver y 8 puntos 8 no está mal menos 6 si consigues un aserradero y lo pones ahí la hostia el masón que no tenemos para regalar pon el masón primero donde sea porque básicamente si consigues saltar del puntaje ahora al igual te dan más cosas y te dan otra plataforma continental campo o cerveza pues no lo sé igual campo que es ocupa menos espacio ¿cuál es la plataforma? ¿cuál es la plataforma? 9 6 20 90 10 19 te permitía construir cerca del centro de la centro pero 20 puntos ya 20 puntos te ponemos el molino es muy buena cuestión ¿dónde quieres el molino? ahí puede ser la zona de cultivo entre dos entre dos rocas sobre maderos es como un sitio estupendo yo el ministerio de agricultura lo avala no es tierra tiene que ser en verde me cachis creo que no vamos a sacar mucho de los campos me cachis es algo que nos cargamos los árboles bueno ahí hay hueco y hay verde sobre esa plataforma ¿no te vale esa plataforma? ¿qué es? ¿esta? no la plataforma esta de madera ah plataforma de madera como es verde ¿no te vale para poner campos? pues de hecho sí claro alguien puso dos centímetros de hecho lo puedes poner ahí que es verde también hay otras plataformas verdes sí ¿a quién no irían casas? irían bien casas sí pero claro hijo mío todo esto va a ser campo claro ¿puedes deshacer? no puedes ir deshacer solo te quitará el campo deshacer ah era porque igual habría sido mejor poner primero los campos y luego el molino pero ya tarde está perfecto me gusta mucho me gusta mucho esta isla estas islas ¿qué isla? esto esto no es una isla esto es otra cosa creo que la gente que vive aquí debe necesitar un chaval un chaval vamos a necesitar asistencia psicológica iba a decir ¿dónde están las flores? hay que ir a las flores matarile vale había un 15 ¿no os veis? un poco de la venta igual 12 12 ¡cuántas florequillas! 12 12 hemos visto un 18 igual ha sido creo que ha pasado un 15 a 8 pues creo que nos vamos a ir al 15 pues igual al 15 otra plataforma y además magnífico por el otro lado 20 qué bonita nos está está quedando preciosa preciosa cuánta gente crees que muere al año desmoñándose en el mar no creo que haya nadie aquí crees que la gente de tu ciudad se pregunta qué sabor tendrá el pescado a mí si no me dan claro que haya estado aquí en medio me han dejado ponerla en algún sitio por aquí cruza entre las dos plataformas pues yo le he visto está bien está bien los cimientos son sólidos los qué esos son sólidos yo no sé si vamos a poder salvar esto la ciudad dice porque a la gente te voy diciendo ya desde ya que no porque encima una cosa muy hermosa es que hemos puesto el aserradero en mitad de la ciudad no hemos puesto la ciudad alrededor de la aserradero así que la gente se levanta por las mañanas voy a tener que tapar pero qué te ha hecho el servicio público qué te ha hecho la administración estoy haciendo lo que puedo mira, pescador le gusta la estatua también, ¿no? puede ser he visto un 13 yo ahí eso es creo que está pillando la estatua y el centro de la cola fantástico y maravilloso otra a ver 16 17 pero pierdes un cacho esta es la altura así 17 14 16 y delante del pescador ¿te cabe? no 17 18 el pescador se ha subido la puerta a su casa tira la caña oye, oye, oye ahora la puerta da un sitio tira la caña la caña rebota en madera y el pescador piensa me cago en Dios lo que puedes estás haciendo así el que hace lo que puede no está obligado más ¿qué? es que me emociona es la pieza del Tetris en sentido que no te va bien sí me cachis completamente me cachis eso es una puerta hace el favor pero es que yo ya he abandonado toda esperanza en esta isla abandonaste esperanza en el minuto cero yo quiero que esto suba rápido para poder irnos va dos puntos mira, tres puntos colega no lo llevan te apuradito te apuradito ¿qué ves ahora de esta? sabes que puedes construir arriba ¿no? que estarás cerca del es que esas me la tenían más aria ¡sí! pues ahí al lado del leñador prácticamente de encima el leñador incluso está bien, está bien el leñador se levanta un día por la mañana y dice voy a salir ¡ah! no pues no ¿cómo voy a salir? hoy no hoy no se sale ni hoy ni mañana pasado posiblemente tampoco ya iremos viendo oye que cachisuna pues que poco típico de ti la fuente una fuente es lo que se necesita aquí más agua totalmente totalmente a mí le gusta esto el centro y la estatua está jodida pues mansiones mansiones te vas a saltar 26 mira 26 mansiones nos llevamos ¿puedo llevar más? pues venga 26 en mansiones estupendo esta fuente que da a una pared y a el jardín vallado de una casa mira pero si encaja perfecta sí pero al juego no le gusta ay que pena me cacho podría podría haber sido tan bonito 17 17 17 16 gírala gírala a ver que encaje no no pero que encaje por el otro lado ¿cuál es el otro lado? ¿así? sí ajá ahí es ¿qué han visto? hay que tener fe ahora me están dando una pena los de ese pueblo te pregunto o sea está toda la plataforma vacía y está en toda la casa del pueblo ahí tiene que estar cerca del centro pero si parecen las enfermedades del señor barro no le gusta otro pescador al pescador no le gustan los pescadores no no le gustan los pescadores gustan otras cosas sí los pescadores bueno bueno para allá también tiene más centro los almacenes estatua y las plantaciones de agua de algas choza que igual te interesa ponerlo en algún sitio donde luego vayas a poner choza ¿dónde se ponen las chozas? en cualquier sitio lejos de la ciudad pues aquí está pero que tiene que estar también con el centro de la ciudad ¿qué le gustan los centros de ciudad? entiendo se ha llegado hasta aquí creo algo por el estilo que no más hay una puerta hay dos puertas dos solo total de contador de puertas bloqueadas dos históricamente no ha pasado nunca más yo lo que quiero es desbloquear esto para poder huir chozas chozas a ver cinco diez once este juego te sale bastante mejor bastante bastante mejor igual te sale a cuenta no sé ponerte una plataforma un poco lejos y poner la choza un poco lejos sí ah coño es verdad que tenemos una plataforma ¿qué tal aquí? ahí es que mira a ver de qué le gusta estar cerca a la choza porque sé que la choza te va a dar puntos positivos por cosas por el centro de la ciudad por la estatua por el chamán por pescadores y granjas de algas ¿dónde pusiste el chamán al final? sí que se lo he perdido hace rato por algún sitio por algún sitio estaba ahí está el chamán ah aquí sí pues te interesa que esté cerca el centro de la ciudad y el pescador y el chamán ¿cómo es el área? uh el área de la choza es gigantesca claro el centro de la ciudad y el pescador el pescador se anula con el cerradero si lo pones aquí hemos dicho que estaba 5 y si lo pusieras aquí por ejemplo ¿ahí? la choza sí está aquí está el otro cerradero si queremos los 10 puntos 6, 7, 8, 9 ahí serían 9 más 4, 14 que ahí si lo pones un poquito parte allá hasta aquí si no me equivoco y sumando los puntos ahí te daría 8 8 puntos bien pues mejor de lo que esperábamos no, es que tiene que coger el chamán ahí está ahí está muy bien muy bien la puerta ando para afuera claro a las chozas no les molesta las otras chozas pues fantástico esto no ha pasado nunca nunca jamás de verdad dejad de hacer casas largas bueno pues ya está ahora menos mal menos mal esa te ha traído 3 puntos seguro que le puedes encontrar un sitio mejor mira aquí 6 5 2 que no 6 otra vez vamos a ir a por el 6 ¿no? esísimo voy a salvarla 12 claro pues está a la de la fuente pues nada 6 pero porque le pones la puerta dando directamente al vacío y eso claramente no le gusta 7 si echabas un poquito para atrás estaba 7 es verdad le das un milímetro de aire para respirar entre ella y la otra casa y creo que le gusta estoy seguro que haces bueno ha hecho punto las mansiones un parque un parque que guay con la fuente parece que estoy siendo irónica pero no me alegro genuinamente de que haya un parque en este sitio porque así esta gente puede salir arrastrándose de sus casas y visitar un parque si bueno discutible 3 puntos colega 4 puntos ¿sabes que hubiera pasado si hubieras dejado algo de espacio entre casas? que podrías poner esto ¿eh? porque yo no yo no leo el futuro tienes el sobre verde eso es cosa del chamán sobre verde tío pues va a tener que ser aquí ¿quién le? oye pues muy bien un parque que es un caminito que da al agua estás quizá diciéndole a tu gente que lo mejor que van a hacer es embarrancarse ¿aquí te cabe? ¿y ahí? ¿al lado de ese? ¿ahí? tampoco con la vida a veces es complicada ah igual la plataforma te sale verde ah es cosa no era verde no era verde no era verde para nada ¿dónde la ponemos? y si la pones conectando con la otra plataforma ¿cuánto te da? 18 aquí vale hombre que un mason fantástico no le gustan los otros masones un montón de espacios y masones la estatua ah la estatua es verdad que se puede aprovechar la estatua de vez en cuando y todo yo recuerdo una época en la que te pasabas todo el rato construyendo alrededor de la estatua porque la estatua estaba en un sitio edificable tenemos 7 mansiones pero nada vamos a solo 3 yo creo que es poco para una mansión igual parte allí donde está el verde un punto que es peor incluso ah que le gustan los shamanes ¿le gustan los shamanes a las mansiones? parece que sí porque así pueden alcanzar la asistencia psicológica que necesitan de forma rápida pues venga no hombre no pero una cosa es de forma rápida otra es en línea directa hostia yo no puedo ver no puedo ver esto ¿sabías lo que tenías cuando dirigiste este juego? a ver esperaba que fuera tanto no no he visto 9 yo fuera el chamán y empezaba un confinamiento voluntario ya está confinado está confinadísimo es que pobre criatura es que pobre criatura es que sale y tiene todo casas que miran a él no es vistas a la playa vistas a la montaña es vistas al chamán me voy a hacer una casita aquí en la montaña me van a dejar tranquilo la cerdeña la han construido madre mía que terror ahí no puedes porque no puedes no veo otro chamán en verdad creo que no mira a ver ponla al lado yo que sé de la estatua o algo así ah que claro la estatua ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? creo que un cachito de la plataforma que escoñaste claro ah bien pues bien bueno aquí vive el supervillano de la isla o sea tú abrazado a la estatua que no se llega no se llena a ver una plataforma ¿qué es esto? pero no acuática por cada centro de la ciudad masón plataforma hombre las plataformas las plataformas no van a... ah y otro centro de ciudad distinto a ver fantástico maravilloso wow yo diré puto esto es una miseria gente gente uy me dio pero te permite construir un cojón de cosas entiendo que por eso pero patatero no se que la pongas si si tiene que ser aquí ¿dónde estás? aquí ¿puedo estar aquí? pues ahí y también tienes plataforma acuática ya todas cuadradas más espacio más espacio para construir te quejarás 17 16 espera 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 un poco una vueltita mirar por el otro lado aquí ya estamos jugando con fuego el tema de los puntos parece que va a ser 17 o 17 para aquí para aquí así estamos llenando claro bien bien podemos intentar hacer otro centro de ciudad aquí o puedes intentar poner el centro de ciudad menos 40 cabrón ¿dónde? no te iba a preguntar si te lo podías poner por ahí arriba pero igual arriba ya no tienes mucho espacio para hacer nada ¿no? no y además está cerca el chamán que no le gusta porque al ayuntamiento no le mola el rollo la iglesia entonces hay que separarla del estado pero no puedes ponerle cosas alrededor no tendrías que construir algún sitio donde pudieras ponerle cosas alrededor no hay sitios ¿ahí? o sea donde yo estaba viviendo al principio sí, sí, sí va a tener que hacer ah, uh ve tiros ah por el pescador claro adelante el ayuntamiento te gusta mucho lo sé porque ahora no le vas a poder bloquear la puerta no hace falta tampoco porque según salga la pobre señora de sellar los papeles de licencias de obra se va a expoñar para el mar y a tomar por saco mira, pero vamos a hacer el parque más grande mejor carril para llegar al mar y morirse todo el mundo ¿qué es aquí? ah, qué bonito es el parque venga siete, ocho igual arriba donde está el pobre chamán siendo siendo acosado igual ahí sí porque no le gustan los aserraderos los leñadores ah, amigo cinco, seis ahí hay seis puntos y hay cero porque los aserraderos otra vez aquí hay seis aquí hay ocho te voy a tocar aquí pues venga los dos caminos y cerca del otro centro ciudad ¿qué te dan? seis bueno, a ver si lo podemos poner aquí igual podemos poner cosas aserraderos pues igual que al parque me gusten los bosques es curioso hombre, yo encuentro se encuentra entre iguales ¿no? diecisiete que me gustan los parques chau, pescao eh venga, venga que sobrevivimos no puede ser una torre esto es nuevo esto es nuevo por templo mason globo aeroestático estatua muralla casa parque y mansión bueno, o sea te bonifica por casa vas a flipar sí, bueno si la puedo poner vale, a ver tenemos dieciocho ahora podemos colar por aquí en medio igual ahí arriba donde está veinte marina montaña montaña y uy uy escalera pone una escalera si lo pones alto qué fuerte han pensado en todo veintitrés veintitrés y sin escalera aunque debería veintitrés aquí veintitrés en el término medio no parece mal veintitrés no puedo aprovechar las que no le gustan o sea los centros de ciudades le dan igual y si vengo para aquí con la estatua la estatua nada lo suficiente veintitrés 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 aquí pero pegado a la montaña ahí y así para empezar ya se mata la gente y para seguir tienes espacio para poner un parque en ese cacho por ejemplo que igual haces un poco feliz al pobre de esa mansión el no estar en la distancia no pero que puedo hacer así es más feliz un dieciocho claro un dieciocho y aquí habrá un dieciocho y aquí ponemos dos mansiones ah choza ah mira podemos cambiar de isla a mí me está gustando esta tú mismo a ver he visto aquí un dieciocho dieciséis un dieciocho al lado de las otras chozas claro pues se siente reunida con los suyos pues vamos a vamos a hacer esto y yo creo que ya lo vamos a poder dejar ahí ahora sí me voy a acercar un poco ah ah oh ah ¿sabes qué es eso? ¿ves eso? eso es un barril del vino que necesitan para sobrevivir aquí no quiero tapar el verde aquí quince no está mal con la puerta que da directamente al ayuntamiento para verles matarse más cosas que puede recoger y todo qué fuerte aprovechar al máximo oh no puedo aprovechar al máximo bueno pues conseguir ocho ahí sí pero tapo verde me había dado otro buen ocho no pues nada ocho ¿qué más nos dan? ¡un almacén! ¡otra cosa nueva! venga venga hasta que no podamos más en esta isla venga ¿qué le pasa? mercado mina de oro molino pescador fábrica de ladrillos masón cervecería estatua serradero granja de algal le gusta todo en todas partes a ver hostia es enorme no cabe ninguna parte ahí más 10 22 no está nada mal quiero pasar ahí y delante de la estatua delante ahí en ese cachito no 9 9 no está muy bien no 18 había metidos para aquí pues ahí todo 18 y el 9 creo yo porque no tenemos mucho más mmm sí lo puedes mandar parte de allá a ver 10 10 6 0 y parte menos 4 pero patatero ya que sé el 10 6 un poco más al fondo no no claro sabía el 10 no no sé y parte aquí no te daba 9 me daba 9 bueno sí entra un poco me daba un punto ahí 2 ahí tengo que poner ahí así así explotando pero no que no me deja de otra forma ahí pudiéramos haber puesto esto igualmente estará súper lejos hombre otro parque un poco una pequeña cantidad de gracias este parque lo postre debería haber más 11 está muy bien está muy bien es el ayuntamiento de la zona rica que está rodeado de parques y toda la gente que ha trabajado adentro se quiere matar le gustan los campos al almacén no pónselo al lado a ver no le afecta no sé no puedo todo más tarde ah ya le afecta también claro tú tienes que poner algo tipo un molino o algo así para que le mole al almacén el campo de por sí no le hace nada bueno a la mancha le gusta el 6 a casita le gustan también los bueno este campo no creo que nos salve la vida pero tengo en cuenta que nos tiene que dar 9 puntos y que nos va a dar 3 en todas partes 6 bueno ahí 6 no tengo muy claro por qué por la plataforma sí creo que es porque las cosas que pones en esa plataforma te han visto cerca de la plataforma por la plataforma esto no es una plataforma esta es acuática y esa es plataforma pero igual lo puedes poner no hay nada más que nos aproveche bueno pero espera si lo pones justo delante de la mansión hay un par de cajas y una piedra lo pones ahí es que no sigue siendo no hay nada más que solo está el molino que está en la quinta puñeta la estatua que está en la quinta puñeta es que todo nos daría máximo 8 incluso si pudiéramos ponerlo cerca del molino y la estatua que tendría que ser cerca de los otros campos pero claro un límite de espacio no nos permite bueno pues pues nada pues oye pues ha estado bien mientras ha durado nos podríamos ir a la siguiente isla en otro vídeo quizá en otro vídeo quizá esto ha estado muy bien no he acabado queriendo asesinarte con un cuchillito y ¿sabes por qué? porque has madurado y crecido como persona y ya no tapas no porque he madurado y he hecho el zen iba a decir porque tapar aquí se ha tapado todo he hecho mucho el zen o sea con la limitación de espacio que había aquí yo no podía controlar nada pero si cada turno te daban una plataforma para que hicieras crecer la cosa y te ha quedado espacio libre para ti y para 24 es que mira eso mira eso mira eso mira aquello de allá que en ese espacio libre apenas dan puntos que no dan puntos que tienen que estar cerca de esta ciudad mira vamos a acabar el vídeo oye habla con los que han programado el juego ¿por qué me lias a mí? vamos a acabar el vídeo con mi sistema hemos llegado a estos puntos despídete ¿es que te la aprecio? ¿es que te la aprecio? ¡Gracias!